Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos nosotros, ya estamos haciendo la ventana barrida, para dejar bien, bien presentable la casa, el barrilito, así es, y pues al final ya no vamos a venir a visitar, pero nosotros siempre, ese es nuestro, ah, pero eso te da siempre a ti hago, siempre, no es porque, es como que me digas que solo porque va a salir se va a bañar, no, siempre también a ti, aquí no le damos agua, pues nos vamos a recoger esta vacuna, para quemarla, así es, hay que ver que la vacuna está seca, porque caída del palito de mano, así es, que soledad, que soledad la que empieza, pero eso es lo mismo, es lo mismo que uno pues no puede a veces ver a las personas que uno quiere, estamos hablando en el aspecto de que, es que uno quiere, este, los muchachos del grupo, no se pueden ir a visitar a de ti, ajá, no, no podemos ir a visitar a nadie, por el momento, esperamos a los amigos no aburrirlos con los mismos temas que estamos hablando, pero es algo muy preocupante, pues, algo muy preocupante y muy triste a la vez, porque nosotros, pues, este, la verdad, al principio no estábamos muy preocupados que se diga, verdad, porque, bueno, en la misma decíamos nosotros, será o no será, pero la verdad, últimamente hemos estado viendo muchos casos, y como, pues, algunos amigos ahí, decirles, pues, que la verdad, yo creo que ahí como ellos, aquí han cerrado hasta la última tienda que hay, digamos, aquí han cerrado tiendas, toditas, toditas las clases de tiendas, grandes, pequeñas, ventas ambulantes, pues, pues, la verdad, ya tienen todo, si uno no se preparó, pues, creo que va a sufrir, va a sufrir un poco, porque la verdad, la gente que se pudo preparar es porque tenía, pues, su dinero, tal vez tenía, pues, sus ahorros, se supo preparar, y, bueno, y uno que vive el pan de cada día a diario, pues, logró comprar lo más necesario, y, pues, quien sabe, nos alcance, porque por ahorita nos pusieron mucho más tiempo más de que no van a abrir nada, ahora están cerrando hasta las calles, ahorita estamos, ahorita estamos de que ya no son solo las tiendas, sino que hasta las calles están cerrando las salidas, así como nosotros acá en este callejón, que va a estar la palmetada y hasta las van a cerrar, ahí va a estar complicando más, porque, porque si no tenemos algo que nos haga falta aquí en el lugar, pues, tenemos que la buscar, pero no serviría nada porque están cerrando los lugares, así es, pues, es un poco complicado, pues, creo que, imagínense, si no se enferma, como ella puede comprar su medicina, y, y no se puede, pues, pero, pero bueno, ojalá eso cambia poco a poco, con ayuda de Dios, yo creo que Dios escucha nuestras súplicas, y, pues, nos va a ayudar a superar todo este, pues, como podría decir este, ¿cómo le decís? ¿qué? a superarlo, pero, vamos a ver qué pasa más adelante, sí, porque yo sé que, pues, a todos los que van a la escuela, yo sé que les hace falta para ir jugando con los amigos, sí, la mayoría están perdiendo tantas cosas, las empresas, todo lo están perdiendo, pero, bueno, pero lo bonito ahorita es que tenemos salud, sí, eso sí, a veces pasan unas gripitas, pero son pasajeras, sí, sí, porque yo ahí como que amanecí un poco mejor de como estaba ayer, así es, pues, esto es algo, algo rápido pasa, pues, yo siento que eso es lo mejor, pues, esto es bien de salud, no importa la situación económica que estén, lo que es lo importante es salud, porque nosotros aquí, pues, gracias a Dios, no tenemos aflicciones de que se nos va a terminar el agua, porque tenemos el agua a la mano, porque nos va a terminar el gas, porque tenemos ahí este, tenemos, ¿cómo se llama? ¿leña? Sí, aquí tenemos leña, así que no nos preocupamos mucho por eso. si no tenemos que comer, igual, ahí no hay mangos, pues, y ahí tomamos, las noches, y mira lo que salen, así, yo les tengo miedo, no hay jocotillas, creo que hay demasiado de marañones, estamos en los tiempos de los marañones, ¿De hambre no nos vamos a morir? No. Si nos vuelve un poco, vamos a hacer estas cosas. ¿De hambre no? Porque gracias a Dios Diosita nos ha dado muchas cositas en el campo. Sí, cosas de las ventajas de la ciudad, pues no las pierden. ¿Cuestas hierbas? La verdad, los que viven en la ciudad, entre ellos hay ventajas y desventajas. Me dio la canción del campo a la ciudad, que es el tiempo en la costumbre. Los churros calentan tortillas a la lumbre, ¿de qué, verdad? Sí. Pues cuesta, pero... ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Olga, ¿por qué te preguntarás por qué vamos detrás de la Olga? Ajá. ¿Por qué ya llevas a la basurita y ya llevas la tierra para ir a acumular por ahí? Para que no se lave el terreno. Sí, yo solo traigo aquí la ventajas basura. Pues... Después con lo que recoge, pero... Pero... ¿Es la hojita de mango? Sí. 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 Lástima que no podemos salir porque vamos a hacer un sapón de gallina. Sí. Sí. No podemos salir a comprar. No podemos salir a comprar. No podemos salir a comprar. Entonces... Sí, mi amor. Ni modo, lo vamos a tener que aguantar hasta... Sí. No, oí sí. Sí. No lo que... Sí. No podemos salir a la luz. No, mamá. No sé. No se, no, no. No hay más. ¿Qué, mamá? ¿Qué, cómo se llama? ¿Tó que la la boca? ya miren que bonito va quedando el patio barrito y esto es algo que día a día nosotros hacemos en nuestros hogares es algo que uno dice pues la verdad voy a descansar es mentira no descansamos porque tenemos mucho 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 que hacer en la casa es mentira no descansamos yo sé que algunos de ustedes también ahí pues a veces ay me queda cortita la pillamos algunos de ustedes hacen lo mismo de que dice bueno tal día voy a descansar es mentira yo sé que en su casa usted tiene más trabajo que en el trabajo donde trabaja a veces uno en la casa tiene muchas 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 cosas que hacer así que pues gracias amigos gracias ahí por estarnos viendo siempre porque de la vista si ustedes les detengan nuestros videos pues nosotros así seguimos adelante y esperamos para que sigan viéndolos ahí para que no tengan más vistas no solo me ayudan a mi no solo me ayudan a mi sino que ayudan a muchas personas humildes a muchas personas de bajos recursos así que sigan viendo nuestros videos compártanos ahí con los amigos suscriptores ¿tienen algún amigo? ¿tienen algún amigo? un familiar pues que todavía no nos avisa enseñen en la página y diganles que los vean creo que en estos momentos cada hogar les necesitamos a todos así es por eso les estamos siguiendo estos videos siempre en casa para que ustedes pues no nos dejen de ver no se olviden de nosotros por eso nos estamos llevando hasta allí a su descanso porque nos vamos a llevar un descanso porque yo sé que ustedes ahí están en su casita viendo la televisión y no los queremos dejar solos tampoco sin videos entonces decirles que les estamos haciendo esta clase de videos aquí en nuestras casas así es y decirles pues que siempre nos llevan acompañando todo el recorrido de nuestra bella y humilde casa y todo lo que vamos a hacer y decirles que no se pierdan los próximos videos